Bueno, respecto a la visita del gobernador, ha secado muchas lágrimas, que por primera vez un funcionario del Estado nos da la cara a nosotros. Nunca lo hemos tenido. En otras ocasiones, nosotros hemos acudido, no es que no hemos acudido, hemos ido allá directamente y nos han cerrado la puerta. Primera vez, señor presidente, que nosotros necesitamos cuatro hombres como gobernador. De verdad, verdaderamente, lo necesitamos, señor presidente. Un hombre que se empeña por las necesidades de Puerto Plata, mayormente por la masa pobre. Tengo que ver aquí una gente pobre, necesitados. Pero estamos aquí en estos lugares y él se desprendió de sus quehaceres para dar de frente a nosotros y buscar soluciones. Es cuanto, muchas gracias. Martínez, de verdad que me siento orgulloso de ver por lo menos la persona que uno en verdad quería ver aquí. Y le queremos dar las gracias, tanto al gobernador como al coronel Mato, al coronel Polanco, que de verdad también se ha portado ok. La palabra mía es que en verdad yo pensaba que nosotros estábamos huérfano en Puerto Plata. Y de verdad me siento orgulloso porque veo que ha cambiado y que cada día más en verdad como que va a cambiar. Eso es todo y gracias. Aunque no se quiera el tiempo, que todo lo que se deje el tiempo se olvide. Un aplauso al gobernador. Gracias. 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 Gracias.